Buenas tardes, señora ¿cómo está? ¿No me estás saludando? No, a ti no, a ti yo te saludé en la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, a ver si te calmas tú. Si no te contestas, yo te contesto. Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá mi esposa que me anda haciendo bromas, no se calla. Anda vacilando, ¿cómo ven? Está muy, la luz aquí en la ventana, muy iluminada. ¿Cuál? La de acá. ¿Cómo están? Esta está bien, ahorita la bajo. Y le pago a la iluminada. A la iluminada, salió como canción. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Elizabeth López, saludos. Carmen Pérez, saludos. María Maldonado, bienvenida María, ¿cómo estás? María Maldonado, Sánchez. Alicia Hernández, saludos. Hola, hola, ¿cómo están? Laura Beira, Beira, Beira. Parece que dice Beira. Buenas tardes. Elizabeth López, saludos. María Chávez, también saludos para tú. Bájale allá tú, muchacho. No me quiero ir doble. César, ¿cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos y bienvenidas. María Maldonado. Sí te avisó hoy. Ahora sí te avisó, María. Ay, Dios, me veo bien blanca aquí. Es que hay mucha... El sol está pegando ahorita mucho en la ventana. Es que el sol la saluda y no creo que la saluda. Un contraste aquí con la cama. ¿Cómo me les va? Bendiciones a todas y todos los que están por ahí. Lupe Morín, saludos. Ana Vélez, Vélez, parece que decía. ¿Cómo están? Selena López, saludos. Moni, ¿qué? Radio, radio. Saludos. Saludos a todas. Bienvenidas. Ay, a todos. A todas y todos. Nelly Medina. Ángel Celadez. Parece que sí Celadez. Se me van bien rápido. Oigan, no corran, hombre. Isabel Vargas. Saludos a todas y bienvenidas a todos y todos los que están entrando a mi canal. Muy buenas tardes. Y en algunas partes son noches. Muy buenas noches a los que están en lugares que ya es de noche ahorita. En algunas partes, pues, yo sé que ya es noche ahorita. Entonces, pues, aquí es todavía en la tarde. Por eso digo buenas tardes. ¿Cómo les va? María Estela Maldevil. Saludos. María García Vendevil. Hernández. Saludos. Hola, hola. Araceli Gutiérrez. Hola. Saludos. Saludos. M-A-S-A. Parece que sí. E-M-I-S-A-T. Ay. Leticia Correjo. Correjo. Celia Trejo. Saludos. Hay muchas Celias ahí que me siguen, eh. Mis tocallas. Norma. Lore. ¿Qué? Ay, se me fue. Pero es que Norma. Mari Jacobo. Saludos a todos. Gracias por tus maripositas, Mari. Gracias, gracias, están hermosas. Muchas gracias. Gloria Núñez. Graciela Ramos. Graciela Ramos. Pues esa ya la vi acá, pero la otra no alcancé a leer del otro señor. Saludos a todos los que están entrando, a todas y todos los que están entrando. Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Berta Nicoles. Berta Nicoles. Berta Nicoles. Gracias por tus maripositas y tus florecitas, mija. Qué bonitas. Teresa Pérez. Saludos a todas. Lupita León. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. María Pedilla. Saludos. Hola, hola, María. Victoria García. Hola. ¿Cómo están? Rosario Hernández. Saludos. Mayra. Mayri. Mayri Hernández también. Verá. Graciela García. Griselda, parece que decía. Griselda. Leticia Correjo. 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 Ay, ayúdame a leer, muchacho. ¿Por qué no? Se me va bien rápido. ¿Quieres repetirlo si yo te lo respito? No, es que se me pasa bien rápido. Gloo Arabés. Gloo Arabés. Gloo Arabés. Gloo Arabés. No, pues es que los que no pueda leer, yo tú lee, me los haría. Teresa Pérez. Teresa Pérez. Alicia Hernández. No, esa sí la miré. Teresa Pérez, sí la miré. Nayeli Sosa, sí la miré. Nayeli Sosa, sí la miré. Hola, hola, ¿cómo están? Nada más que algunas alcanzan a pasar más rápido y no alcanzo a leer. Celia Hernández, Alejandra Gómez. Celia Hernández, Alejandra Gómez. Graciela Graciela. Canda... Candeles. Canda Candeles. Paula Domínguez. Inés Morales. Belén Bruno. Celia Sánchez. Ay, hay muchas Celia. Celia Hernández. Tocayas, ¿cómo están Tocayas? Hoy les voy a compartir. Bueno, esto ya lo había hecho, es para comer yo al ratito y para mis nietos. Hice una sopita aguada de codito, pero la voy a pagar porque ya está. A lo que voy a cocinar hoy es un postre, porque comida no quise hacer más que esta sopita aguada, porque comida todavía tengo de ayer. No quise cocinar hoy porque pues para qué, verdad, no hay que tirar la comida. Todavía tengo del pollito que hice ayer. Eso comió mi esposo ahorita y yo voy a comer de esta sopita aguada que hice. Después les comparto cómo hacer esa sopita que queda bien deliciosa. Pero lo que les voy a compartir hoy, ya tengo el horno prendido allí a 375 grados. Ay, gracias por tu, Graciela Ramos, gracias por tus maripositas tan hermosas. Susana Rivera, gracias mi hija. Gracias, gracias a todas por estar ahí, por estar llegando. Y pues gracias a todas las que me mandan detallitos. Pues muchísimas gracias, que Dios me las cuide. Hola, Susana Ramos, también gracias por tus florecitas, tus corazones, muchas gracias. Imelda, la de Huichu, ahí está. Hola Imelda, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Ana Berta Rosa, saludos. Ana Lilia, a Arasuela, Arasuesa, ¿cómo decía? Ana Lilia. Mira, hay de España. Ay, saludos a todas las de España, Guatemala que están por ahí. De Venezuela. Venezuela, saludos para las de Venezuela. Pensilvania. Pensilvania, saludos a todos. San Luis Potosí. De Costa Rica. A Olivia Vega de San Luis Potosí, saludos. De Costa Rica. De Costa Rica. Pongan ahí de dónde son para saber de qué lugares me están visitando. Alguien te mandó 100 estrellas. Gracias por las estrellas a la persona Celia Hernández. Gracias, gracias, qué hermosa, gracias. Este, pongan ahí de dónde son para nombrarlas ahí, para saber de dónde me están. Ellas de España. De Riverside. De Riverside. Riverside. También Patti, de Riverside. Gracias, Patti, por estar allí. Bienvenida. Virginia, de Watsonville. Watsonville. Virginia es de Watsonville. Saludos para ti hasta Watsonville. Desde Perú también. En Perú también. Saludos para... ¿Quién era? Karim. Karim, para ti, saludos hasta Perú. Bienvenida. Las Vegas. Las Vegas. De Campeche. Ciudad Juárez. San Antonio. Ay, Leticia de San Antonio. Bienvenida. Claudia, por ahí anda también. Claudia. Graciela de Guadalajara. Ay, Graciela, saludos para ti hasta Jalisco o hasta Guadalajara, Jalisco. Belén de Puerto Rico. Por ahí está. Belén, saludos para ti hasta Puerto Rico. Bienvenida a mi canal. Emma de Utah. Emma, saludos para ti también hasta Utah. Ribera, California. ¿Cuántos lugares andan aquí en mi teléfono? Ribera, California. De Mexicalia. De Puerto Ribera, California. California. Ay, mira, no había habido ese nombre. Qué bonito. De Mexicali. Ana de Mexicali. Ana de Mexicali. Bienvenida. Gracias por estar allí, mi hija. Buenas tardes. Estactum, California, Catalina. Estactum. 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 Estactum, California, Catalina. Claudia de Nayarit. Claudia, para ti saludos hasta Nayarit. Guadalajara, Graciela de Guadalajara. Graciela de Guadalajara. Qué bonito, qué bonito que estén entrando de tantas partes. Gracias. De Rosa de California. Hilton. ¿Quién sabe qué decir? California, Hollister. Hollister. Ajá, Rosa de Hollister. California, Hollister. De Indio, Lola. De Indio, Lola. Gracias por estar allí. Ok. Haciela Ramos. Gracias por tus maripositas. Gracias. Corpus Christi. Celia por allí. Corpus Christi. Celia. De Modesto, Laura. Zapopan, Jalisco, Marta. Gracias, Marta. Gracias por los corazoncitos que me mandaste. Las Potosí. Celia. Elvia de Oregon. Elvia de Oregon. Saludos para ti hasta Oregon. Marta de San Popan. Graciela Ramos. Gracias por estar ahí. Vamos ahorita de Chihuahua. ¿Quién es de Chihuahua? ¿Quién era? De Chihuahua a Lady. Sandra es de Coahuila. Sandra de Cahuila. Coahuila. Betty de Cahuila. Saludos para ti María Rivera hasta Durango también. María de Durango. Sánchez. Sánchez, Cristina. Perdón. Estoy en un velorio. Que le vaya muy bonito. Sí. Este ánimo, ánimo. No se agüiten, Sánchez, Cristina. No se agüiten porque eso es lo más bonito. Ánimo. Lo más bonito cuando se va a alguien porque se va a casa. Entonces. San Antonio. Por allí en la... Este es San Antonio. Ah, mira. Araceli de San Luis Potosí. No. ¿De qué? De San Luis Potosí. Es de Tijuana, ¿no? Sí. Había una de Tijuana. Una persona. De Tijuana también. Sí. ¿Cómo no? De Araceli es de Tijuana. Araceli, salud. Mija, hasta Tijuana. Aquí estamos, vecinitas. Bien cerquitas ahora. María Jesús de Sonora. Saludos. ¿Para quién decía? Saludos. ¿Cómo se llama? Judith. Judith. Saludos. También para ti. Había una que decía que la saludara. No alcanzé a leer. ¿En serio? Era de Tijuana. Ah, Graciela Ramos. Y salude a mi nieta Camila, por favor. Saludos para tu nieta, Graciela. Saludos para tu nieta Camila. Qué bonito nombre, hermoso. Camila. Gracias. Saludos para mi... ¿Qué? Para mi qué? Nieta Camila. Qué bonitas mariposas, mija. Gracias, gracias. Saludos para tu nietecita Camila. Ángeles de Guanajuato. Ángeles de Guanajuato también. María. ¿Cómo estás, María? Saludos, mija. Bendiciones. Gracias por estar siempre allí. Eres bien fiel, mija. Gracias. Gracias a todas las que son así, como tú. A todas las que están allí, pues la mayoría que son así bien fieles. Gracias por las maripositas. No alcanzé a leer el nombre. Ena de Los Ángeles. Ena de Los Ángeles también. Laura de Mexicale. Laura de Mexicale. Laura de Mexicale. Carla, Romo, gracias por tus mariposas. Hola, hola. ¿Cómo están todas? Miren, les voy a presentar lo que voy a hacer. Soraya de Uruguay. Porque lo tengo que meter al horno y después platicamos un buen rato aquí largo y tendido mientras... Si quieren esperar que esté. Si no, pues nos vamos y después les ven la foto. Pero lo que voy a hacer hoy... Tengo aquí cuatro huevos. Cuatro blanquillos. Porque digo blanquillos porque están blancos. Una lechera. Una leche condensada que es lechera. Una lechera. Miren bien los ingredientes porque este queda bien rico este postre. Una barra de queso... Se lo recomiendo yo, eh. Una barra de queso Philadelphia. Esta es la caja. No sé cómo lo como. Una barrita de queso crema. Queso crema. Queso... No importa la marca, pero que sea queso crema. Una lata de piña en rodajas. Así como esta. Esta es de... ¿Cuántas onzas? Son 20... Ah... De 20 onzas es la lata esta de piña. Pero no importa, yo creo, el tamaño. Depende de ustedes cuánto le van a poner. A mí me va a salir la mezcla para dos. Voy a hacer dos, miren. Aquí tengo los moldes ya listos. Moldes para hacer. La otra les compartí uno, pero era diferente. Este iba a ser totalmente diferente. Por eso los quise compartir. Hola, Betty. Gracias. Saludos a ti también, mija. Gracias, hermosa. Ah... Graciela Ramos. Gracias por tus maripositas. Entonces, aquí vamos a comenzar. Ya les despegué aquí. Ya nada más se le despegan y este no lo tiren, porque les va a servir para taparlo cuando lo metan al refri. El plastiquito este lo vamos a poner por acá. Entonces, aquí ya va a estar listo para agregarle la mezcla. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Isabel Rodríguez. Saludos también para ti. María Elena, saludos. Aquí los vamos a dejar así porque ahorita los vamos a utilizar para taparlo. Entonces, aquí tengo mi licuadora. A todas las personas que te mandan estrellitas. Gracias a todas las que me mandan estrellitas. Muchas gracias. Que Dios les multiplique. Aquí tengo la licuadora que vamos a utilizar. Déjenme empezar con abrir las latas. Sí, porque se va a tardar un ratito en el horno. Por eso les digo, lo voy a hacer y ahorita seguimos ahí platicando. Ahora sí vamos a tener tiempo para chisnear y para cantar. En lo que está el de este. Hola, Perla, mija. ¿Cómo estás? Hola, Perla. Saludos, mija. Bendiciones. Entonces, vamos a agarrar una cuchara para... para agregar la lechera. ¿Y cómo se llaman las bases de postre? Se llaman cheesecake, pero de piña. Piña cheesecake. Cheesecake de piña. Queda muy delicioso este. A mí sí que les encanta el cheesecake, por eso quise hacerles. Porque ellos, no hombre, se los devoran de volada. No me dejan... La verdad que es el único... Bueno, todos los panza los comen, pero hay... El cheesecake es algo que es como su favorito aquí. Sobre todo a uno de ellos. Que le encanta el cheesecake. Entonces, ya aquí tenemos la lechera. Gracias por tus florecitas y mariposas. No alcancé a ver el nombre. María Marta. María Marta, gracias. Aquí le vamos a agregar la lechera. Y también la vainilla, no la remé, pero ahorita me la traigo. Brenda, Brenda por sus corazoncitos. Gracias, Brenda, por sus corazoncitos, mija. Gracias. Sí, cuando hagan este postre y van a ver que les va a gustar como queda. Queda bien rico con el saborcito a piña. Araceli dice que es un gusto conocerte. Araceli, igualmente, mija, gracias. Tisha, dices que no se ve bien. Checa tu internet, porque estoy viendo que está muy bien todo ahorita. Que digan por ahí si se mira bien a otras personas, por favor. Ha de ser el internet. Es que a veces falla en algunas áreas. Porque ahorita no creo que está fallando. Si no, ya me hubieran dicho todas. Estamos bien, mija, por acá todos. Gracias a todos. Todos estamos bien, mija. Gracias, mija. Gracias por preguntar. Ojalá que ustedes también todos estén bien. Esperemos en Dios. Lo mejor para ti y tu familia, mija, siempre. Vamos a abrir ahora la piña. Pero vamos a hacer esto para allá. El queso. Gracias, Leticia, por decirme que está bien. Si se mira bien, Leticia. Si, se está mirando. Lo que pasa es que... Ha de tener problema con el internet. La persona que comentó, yo creo, va a estar mal. Gema dice que qué bonito mandil. Gracias, Gema. Está bien bonito este. Me gusta mucho. Ayer lo estrené. Ella es la que dice que están en una silla de rodajas. No sé si... Es que hay muchas gemas. Ah, ok. Las personas que estén de cualquier cosa física que les limita... Miren, las rodajas de piña. Les mando lo mejor, la mejor vibra para que rápido estén de lo mejor. Es mi deseo más grande del mundo. Aquí les va, entonces, la piña. Le vamos a agregar la piña. La piña en rodajas. Pues puede ser en trocitos, pero mi esposo me la trajo en rodajas. No importa. La vamos a utilizar igual. Pero todo no sabe a piña, sabe igual. O sea que no hay ninguna diferencia. Es de piña y sabe a piña. Piña para la niña. Fresa para Teresa. Para todas las niñas, para todas las niñas que estén por ahí. Saben esos dichillos, ¿no? Piña para la niña. De fresa para Teresa. Y hay muchos cuentitos por ahí. Vamos a abrir. Se ve muy rojo. ¿Por qué será tú? No, es la cortina. Es que la cortina que tengo aquí en la cocina es roja. Y me está aventando todo lo que les decía cuando empecé. Que me está echando mucho... Todos los rayos de todo. Mucha iluminación con el sol como le está pegando de lleno ahorita. Ojalá se baje rápido porque sí me veo así como bien brillo. Sí, sí, sí. Me parece que me puse vaselina, ¿no? Yo no me... Yo no me puse vaselina. Díganle que no se ponga tanta vaselina, hombre. Díganle. Es que la luz se está pegando mucho ahí ahorita. Me está haciendo muy mal el tercio ahorita. Pero es bueno que está iluminado, pero tampoco no tanto. Es que se ve muy poco oscuro, dicen por allí. ¿Muy poco oscuro o muy oscuro? Isabel dice que se ve un poco oscuro. Es lo que les digo. Creo que es esa cosa. Voy a tener que voltear el... No sé si tengo que recorrer la cortina o qué voy a hacer, pero... No la puedo... Miren, el queso está a temperatura ambiente. Ahí va el queso. Brenda de Guatemala te pide una canción. ¿Cuál canción quieres, Brenda? ¿Cuál te canto? Amor Eterno. Amor Eterno, Brenda. Ahorita con gusto te la canto. ¿Cómo no? Vas a ver que sí. Ahí va. En un ratito. En un ratito. Nomás en agregar la mezcla y licuarla para que no haya... El ruido no nos interfiera con la canción. Si se mira bien, dígame. Si no, para apagar una luz de acá. Porque como que está... Están diciendo que se está viendo muy fuerte y muy iluminado. No, es que no te ves fuerte. Lo que pasa es que te ves... Brillo. Con brillo. Ahora sí tengo mucho brillo. Ahora sí estoy como una estrella. Espérate, ahorita se va el sol. Ya se va a quitar. Es que es un ratito. Es una pasadita que pega ahí en la ventana y me hace mucho contraste acá con las... En la cocina. Es eso, más que nada. Madre Hernández dice que ya hágase las rifas del mandil. ¿Cómo ves? Ya la vamos a hacer, Mar? Ya vamos a empezar. Ahorita les voy a mostrar los mandil y saber cuál quieren. A la mayoría de vos. A ver cuál quieren qué. Ay, los güeros. Espérate, oigan. Y la vainilla. Ya le voy a taparse los güeros. La vainilla. ¿Dónde andas, vainilla? Acá anda. Sí se mira, me miro bien a... Acá no tanto, ¿verdad? Me miro allá bien rojita, bien iluminada. Como brillosa, como si me había puesto una vaselina a la cara, ¿no? Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita sopera de vainilla. No tanta. Le voy a echar menos. ¿Saben qué? Mejor voy a usar una cuchara chiquita, porque está muy grande la verdad. Gracias, Perla, por tus maripositas, mija. Gracias. Mejor voy a usar una de té, porque creo que se me hace mucho. Una de sopera, una sopera. Uy, pues esto ya se le acabó. Déjenme buscar la otra, el otro pongo. Le salieron como tres gotas. Déjenme ver si todavía tengo en el otro. Yo creo que sí. Es que este era un pongo chiquito y ya tenía muchos hamburgues. Pero creo que acá tengo más. Quema dice que si no te conectas el domingo. El domingo no, casi no. Mañana sí creo que me voy a conectar, pero los domingos casi no. Mañana las voy a sacar allá para afuera a cocinarles algo. Pero los domingos casi normalmente lo dedico a la familia. Una cucharadita para el té le voy a agregar de vainilla. Ya la otra se había acabado, pero aquí todavía tenía de estar. Entonces ahora vamos a quebrar los huevos en un plato, por si algo está mal ahí que no salga ya. Ya no se ve tan rojo así. Díganme ahí. Sí, todavía va. Es la cortina. Es que la cortina es como guinda. Un color guinda fuerte. Entonces, este... Tengo de tratar si la puedo recorrer. Está pegando. ¿Qué estás cocinando? Unos cheesecake de piña. Cheesecake de piña voy a cocinar para hoy. Hoy no quise hacer comida porque ya tengo ahí comida del adierto todavía. Miren, aquí van los cuatro huevos. Ya están diciendo que sí, te vayas para afuera otra vez. Sí, mañana voy a hacer algo ahí afuera en el lazador. Catalina López, dices que no ves nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Y quiere ver? ¿Qué pasaría, Catalina? Dice, ¿y quiere ver? ¿Quieres ver y no puedes ahí? ¿Qué es el día que pasó? ¿Qué es lo que te impide ver? ¿Quién sabe qué será? ¿Será que está fallando el internet de ella? ¿O será aquí o qué? Que nos diga ahí. ¿Van a quedar bien ricos para ver? ¿Sí? Van a quedar bien ricos, van a ver. nomás ponle celias, cocina. Ay, Dios, que se ve muy rojo. Nomás gustan mis celias, cocina, mija. A ver, así. Así ya no se ve rojo, ¿verdad? Es la cortina. Pero sí se está viendo y es rojo con la cortina. Así ya no se ve tan. Sí me veo brillosa, pero ya no tan roja. Lo que pasa es que ahí tengo mis orquídeas entonces como les pegaba de lleno el sol puse una cortina transparente así como linda. Entonces por eso se ve como el reflejo de la luz, me hace ver como roja. Y yo te dice que quito como la otra vez. ¿Qué? Yupi, te dice a miquita ñupi como la otra vez. Ah, miquita, gracias. Yupi. Ahí está ya. Ya no se tiene que licuar tanto porque nomás es que se muela la piña y el... ¿Cómo se llama? Y el chiste... El queso crema. Ya lo vamos a agregar aquí. Huele bien rico, ¿eh? Porque lo que no es... Nomás la lechera es la que para que se hagan como dulcecitos. Y luego el huevo, pues eso es lo que lo hace esponjar. La vainilla, pues le da sabor. Entonces, pues con una mezcla de estas le salen dos. Sí, salen a mejor de ellos. Y le salen hasta para vender si gustan hacer, ¿eh? Pueden hacerlos así y les van a gustar mucho a la gente. Más que yo no hago para vender, no es para mis hijos. Pero también se puede. Sale justamente para dos, miren, con esta mezcla, con cuatro huevos, una lechera y una latita de piña y el queso crema, una barra y ya. Con eso fue todo. Y quedó espesito porque la piña y la lechera y todo eso. Y ya la escurrí bien la licuadora, entonces ya las vamos a meter. Mucha gente te está saludando. Saludos a todos los que me están saludando. Gracias, gracias igualmente. Saludos también para ustedes. Bendiciones a todos y a todas que están ahí. Ahora sí. Vamos a ponerlos en el horno. Ahorita para meterlos no ocupo agarradera, ya como los voy a sacar, sí. Socorro, que si te la pongo espalda, rico. Sí, claro que sí, Socorro. Sí te ponemos, cómo no. Déjame mover este un poquito más para arriba porque siento que me lo agitaron muy para abajo. Y voy a quitar este un poco más para arriba para que cuando lo saque no me haga... Que se le pusiste todo el cubo de la piña. Sí, casi todo. Casi, casi todo. Dejé muy poquitito, miren, una cosa, casi nada, miren, le dejé. Ahí sí hacerlo todo. No, ya no puedo. No, se le echa todo, porque le quedan muy aguado. Nomás, como esa lata era de 20 onzas, pues le agregué casi la mayoría. Le dejé bien poquito. Amelia dice también que la apuntes para los mandiles. Amelia, claro que sí, mija. Ahorita no podemos porque ya estamos aquí en el envío, pero te vamos a apuntar para que sigas participando. Déjenme que les enseño los mandiles, están bien bonitos, para ver cuál les gusta para hoy. Aquí los tengo, luego sí me los arremé. Ayer me los sí arremé para enseñar. Pero hoy sí me acuerden. Pues acumulen a la rica. Más me vale, ¿no? Que me acuerden. Si no me acuerdan. Ay, cómo se ve. Ya se está yendo el sol de ahí. Un poco. Ahorita voy a enseñarles estos. Déjenlas voltear un poquito para acá. Ahorita les voy a enseñar un poquito estos para que vean y me digan cuál quieren. ¿Cuál quieren para hoy? Ahí la mayoría de votos, miren. Está este, me los voy a ir colgando, para que los vean. Está este de la... ¿Cómo se llama esta monita? No sé. Es una rock and roll, rock and roll. Es esta, Betty. Betty, buf. Está este. Y luego tenemos este. Ustedes ahorita ahí me dicen cuál quieren para hoy. A ver, con quién se nos va. Y en este, qué bonito también. De Frida. Con maripositas. Está este de Frida con maripositas. Con maripositas. Miren qué hermoso está. ¿Por qué no? Díganme cuál quieren para hoy. La mayoría de votos lo vamos a dejar ir a hoy. Y ir en el otro. También es este de Frida, pero diferente color y con diferentes... Miren qué bonito está también. Dibujo. No, hombre, ahora sí me surtí. Miren este, qué bonito también. Ahí me dicen ahorita cuál quieren para hoy. Ese también está muy bonito, miren. Judith, no digas que tienes mala suerte, porque eso aleja lo que quieres ganar. Miren este, miren este, qué hermoso también está. Es como una... Por ahí dicen que el de Frida. El de Frida, el segundo. Órale, pues acá está otro, ¿eh? Este está bien bonito. Este es igual que uno que yo tengo, miren. Susi dice que el de Betty Book. A ver quién da más... La mayoría de votos. Sí, en este también está bien bonito. Este es como uno que yo tengo, igualito. Las maripositas dicen. Miren qué hermoso está este también. A ver, digan, entonces la mayoría de votos nos vamos con las que... Por el que tenga más personas que lo quieren. Checa ahí. Este está bonito. Es como uno que yo tengo, igualito. Nomás que el mío, pues ya está viejito, medio viejito. Pero está nuevo. Y bien bonito. Hasta huele bien bonito. Está nuevo. Entonces está este. Está este de la Frida también. Con un... Con un... De la Frida ya va más... Este con una... Con un leopardo. Trae un leopardo en brazos. ¿Qué? Hay una por ahí. El que te has puesto. ¿Cuál que traigo puesto? Hay muchos puestos. Ah, no. El que traigo puesto antes de ensartarme estos. Ya está sucio. Ayer me lo puse y ahí también. Pero pues miren, tenemos estos nuevos. A ver cuál quieren. Aquí va este. Que el primero, ¿cuál era? A ver, vete. A ver, ahorita lo van a ver cuál era. El de Frida. Este es de... Este es de Frida. Es el segundo que me parece. Este va a ser el que quieren. ¿Es este? El de Frida. El de Frida. Sí, es este yo creo. El que tiene verde y con rosita. Trae unas mariposas aquí arriba, miren, bien bonitas. Trae unas mariposas volando aquí. Como el que traigo yo puesto. Dice que el moradito, que el último. El de Betty otra vez. Oh. El último, que el último está precioso. El de Frida. Este también está bien bonito. Va ganando el de Frida, por lo pronto. Va ganando el de Frida, dicen este. Vamos a dejarlo por aquí porque a lo mejor este es el que se va a ir hoy. Pero este también está bonito y este otro también. El morado, dicen por allí. El de Betty otra vez. El de Betty. ¿Cuántas veces? El de Betty. Creo que hay más para el de Betty. Ya, hay más para el de Betty. Entonces, ¿sabes qué va a ganar Betty? Y para el otro viernes, los rifamos. Para Frida. Los rifamos el de Frida. Número uno. ¿Cuál fue el número uno? El primero este. Ok. El de Betty. El de Betty. Fue el que me puso el primero. Vamos a rifar el de Betty. Ya se hizo. Vámonos, Recio. Está bien bonito este. El de Betty, ya para que se haga. Está hermoso este. A mí me gustó, me voy a comprar luego uno para mí. Pero como ahora me enfoqué en ustedes, yo nomás le compré este y otro que le compré a mi hija. Por ahí está guardado, bien bonito que también está. Ok. Entonces, hoy se va a ir el de Betty para que le echen ganas, para que se sigan escribiendo en la página de Facebook. Entonces, sigan dando like o regístrense en el YouTube. Denle like a la página y a los videos. Y este para el otro viernes, que también muchas querían este de Frida, va a ir para el otro viernes. Para el otro viernes va a ser este. Y ya están los chisque ahí a 375 grados. Ahorita vamos a ver, le voy a prender la luz para estar bien. Ahorita vamos a ver cómo va. ¿Y el de Betty? Pámonos. Sí, ese de Betty está hermoso. A mí me encantó también. ¿Cuál fue el de Betty? Ese y del rojito. Ya lo tengo ahí aparte. ¿Cuál fue el de Betty? Entonces, voy a guardar estos y ahí van a seguir para las próximas semanas. Acuérdense. Entonces, estos los vamos a guardar. ¿Todos están bonitos dicen para que...? Todos están bien bonitos, pero este a mí también me llenó mucho el loco cuando lo miré y era el único que había, le dije a mi esposo. Hola, ese antes que se lo lleve. Las personas que no le han dado like a la página, denle like ahí. Nosotros nos damos cuenta luego luego para apuntarlas. Ahí vamos viendo cuánto va subiendo los likes y ahí se van a dar cuenta que sí. No, me puedo meter también a ver quién le dio like y todo eso, también yo. Menen, qué bonitos. Este se va a ir por hoy. Ay, gracias por sus likes. Está bien bonito. Hasta yo me emociono. Hasta yo me emociono. Yo también me lo quisiera ganar, pero yo no puedo participar. Bueno, vamos a echar la rifa hoy primero. Vamos con la rifa. Sí, primero vamos a ir con la rifa. Vamos. Para emocionarlas más. A ver si todavía hayan entrar todas las que están interesadas en el mandil. Ojalá que sí. Yo puse más dice de las de los comentarios. Ojalá que estén ahí la mayoría de mis seguidoras que les gustan los mandiles. Ok, vamos con el primero. Puede decir que las dos primeras no ganan, pero se vuelven a meter para los próximos. Sí, así es. Tiene idea. Vamos a sacar el primero que se va a salir, pero se vuelve a meter. Esos son los dos que se van saliendo. A ver, ¿cuál fue? Es... Espérame, porque lo tengo que doblar bien. Está bien doblado. ¿Cuál fue? Vilda... ¿Qué? Morín... ¿Qué? Betancur. Vilda, Morín, Betancur. Se sale, pero ahorita va a entrar otra vez. Ok, ese lo ponemos aquí y ahorita lo volvemos a meter para atrás. El segundo que sale y luego la ganadora. Gracias a todas las que están ahí. Ok. Suerte, suerte a todas. Suerte. Que se gane... La segunda que no gana, pero se pone para atrás. Que se vaya el mandil para alguien que lo quería. Ella es la otra que sale y que se queda afuera. No se queda afuera nomás por ahorita. Cuando ya la sacamos una vez, acuérdense que ya están cerca, están calientitas. Sonia Armenta. Sonia Armentari. Sonia Armentari. Armentari, sí. Sonia Armenta Garibay. Sonia Armenta Garibay. Ahorita ahí van bueno. Es la segunda, pero ya están para próximas cerquitas. Ahí van. Ahora sí va la ganadora. Ahora sí, suerte a todas. Vámonos. Suerte, suerte. Ahora sí. Que mi mano sea bien para sacar a una de las que quiere. La ganadora. Vamos a ver quién fue. Gracias, Kasha. Gracias, Kasha. Kasha por tus corazoncitos, florecitas. Ahí va el nombre de la ganadora. Qué emoción, ¿eh? Dejen ver. Rosa Cruz. Rosa Cruz. ¿Estás por ahí, Rosa Cruz? Rosa Cruz. A ver, menciónanos si estás por ahí. Rosa Cruz. Aquí estás. Ganaste el mandil. Felicidades. Ay, qué bonito. Maricruz. Mira, ahí está Maricruz. Rosa Cruz. Está Maricruz, pero Rosa Cruz. Rosa Cruz. Rosa Cruz, ¿no estás por ahí? Ahí está Kasha García, pero Rosa Cruz, ¿no andas ahí? Si no anda por ahí, pues luego ojalá vea el video y si no, pues voy a ver, a buscarla en los comentarios o ahí para mandarle un mensaje para que me mande su dirección para hacerselo llegar. Las dos que no ganaron ya están para atrás, ¿eh? Ya las puso para atrás a las dos que salieron primero, ¿eh? Ahora se queda nada más afuera ella, Rosa Cruz, para ponerlo acá. Ella se queda afuera porque ya ganó. Para saber el nombre de ella, para buscarla, buscarla en los comentarios o en los mensajes privados si me mensajeó, si no, pues Iris Rosa, Iris Rosa. No, pues Rosa Cruz no andaba por ahí, se me hace. Me ha tocado a veces que hago las rifas y las que ganan y están ahí, no sé por qué será que pasa. Ojalá quisiera yo que estén ahí para ver cuando se emocionan en el en vivo, pero desgraciadamente mucha gente pues trabaja y salen tarde y yo a veces me conecto un poco. Iris Rosa, ahí está Iris Rosa, pero no Rosa Cruz. Dice, yo soy Miticruz. Miticruz, mija. Ay, no, lo siento mucho, mija. Pero acuérdense que hay bien muchos mandilis. Voy a tratar de conseguir otro igual que este porque vi que a todas les gustó mucho. Voy a tratar de conseguir otro igual que este. Mañana voy a ir, si tienen otro me lo voy a traer, porque sí está bien bonito, a todos les gustó. Está muy hermoso la verdad, los colores y todo, sí. Entonces Rosa, Rosa Cruz fue, ¿verdad? Rosa Cruz. Rosa Cruz, felicidades, si no estabas por ahí, ojalá llegues para que veas que ganaste y si no pues, ojalá veas el en vivo, si no pues te voy a tener que buscar. Ahí a veces nada trabajo para encontrarlas, no crean, eh. Tengo que andar buscándolas y buscándolas y hasta que las encuentro para que me manden la dirección. Incluso ayer mandé uno, apenas, porque apenas este, me había contestado la muchacha que se lo había ganado y apenas ayer se lo envié. Pero les llegan rápido, puede ser lo bueno. Rápido y llena. Gracias a todos por estar ahí y pues para acuérdense que siguen muchos mandilis. Ya vieron, ya se emocionaron con todos los colores bonitos que agarré. Mañana voy a ver si hay otro de la Betty y me lo voy a traer, porque si está hermoso y tiene sus bolsitas y todo. Y el color también está bien bonito. Le quito el sol a la orquídea porque ya se lo dejé muy, muy ahí agresivo y ya está, aunque ya está tarde, el sol me las mata. No quiero que me las mate. El sol les hace daño, acuérdense, que si les pega... Ella por sus plantas se muere. Oh, pues claro, mis plantas son como mis hijas. Para mí mis plantas son... Las quiero, las quiero, las quiero, las amo. Rosa Pérez dice que no se le ha hecho. En la menos, mija, no te desesperes, va a haber muchos mandilis más. Van a ver que van a ir poco a poquito. Denle like a la página o suscríbanse en el YouTube. Háganme saber y yo las apunto y ahí van participando. Sí, mija, sí te voy a apuntar. Apunta su nombre ahí, Iris. Apúntala ahí. Pero tengo que ver. No, pero apúntala. Ya le dio like a la página. Sí. Sí, mija, si le da... Ahorita si ya le das like a la página, Iris, ahí está otra vez. Todavía. Bueno, ahí les va la Amor Eterno. No sé quién me la pidió por ahí, pero se la voy a cantar. Ok, la primera forma... Sandra Vásquez, apúnteme para la rifa, dice Sandra Vásquez. Sí, apúntame. ¿Qué postre hiciste? Ah, dos cheesecake de piña. Bien ricos. Ya los tengo en el horno. Mija, Mara Hernández, también en la... En la... En la menos te toca, vas a ver. Hay que dicen que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y tienen que pensar positivo. Acuérdense que yo les conté mi historia. Que yo siempre iba a los parís de esos que hacían de home interior, lo de... De princess house. Ya ven que hacían las señoras así pues antes y ahorita ya no mucho, ¿verdad? Hacían sus... Había la anfitriona que era la que prestaba la casa. Entonces la señora que traeba todos los productos llegaba, los acomodaba en una mesa. Pero la que llegaba primero, le daba un regalito y luego aparte hacía una rifa. Entonces yo siempre que iba a esos lugares no me ganaba nada. Y yo siempre decía, ay, al cabo que nunca me gano nada. Así decía yo. Entonces un día me fui bien positiva. Y dije, yo voy a ganar esta vez la rifa que hagan. ¿Y qué creen? Me lo gané. Me gané lo que rifaron. Y yo me quedé diciendo, oh, sí funciona pensar positivo. Dije, de aquí en adelante ya nunca voy a decir, no, yo nunca gano. Dije, porque pues sí, sí funciona. Entonces pues ahí les va la de amor eterno para la persona que me la pidió. Ojalá que todo esté por ahí. Gracias a todas por estar ahí, eh, y por verme en vivo. Ahí les va la de amor eterno para la que me la haya pedido. Ya no me acuerdo el nombre, pero ahí le va. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que desvierta de tanto que me duele que no esté. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo, te lo juro. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y ahí quedó tan bonita canción. Por ahí Raquel andaba preguntando si da recetas o canta. Las dos cosas. Doy recetas y les canto porque a mis seguidoras les gusta que les cante. Acabo de meter los cheese que hay al horno, pero como están. Me imagino que eres nueva. Como a la mujer eres nueva, mija. Hago las dos cosas. O sea, le hubiera bienvenida, mija. Le hubiera puesto a mi página cocinando y cantando, ¿verdad? Porque yo no pensé que me iban a empezar a pedir las canciones, pero me las empezaron a pedir y pues yo por complacerlas a todas. Entonces, pues ahorita voy a meter los cheese que hay al horno. Ahí están. Son de piña con queso crema. Y pues cuatro huevos y la vainilla. Le agregué y una lechera. A todas las que están diciendo que si las apuntas, diles que no vayan a dar like a la página. Y claro que sí, yo las apunto. Háganme saber ahí en un... Pueden mandarme el mensaje privado. También le pueden poner ahí en el en vivo que ya le dieron like a la página. Y yo las apunto. O sea, suscriben al YouTube. Es lo mismo. Las dos cosas cuentan. Sí, también. Lo que quieran hacer más fácil. Lo que se les haga más fácil. Si le quieren dar like a la página, ya saben cómo. Vayan a donde dice Celia's Cocina. Busquen dónde está la página que dice. Ahí les pusieron una foto. Gracias por tus maripositas. ¿Quién era? Luisa. Luisa, gracias, mija. Y también Dominga. Ahí les puse una... También Dominga. Oh, Dominga también. Gracias para ti, mija, por tus mariposas. Ahí les puse un link en mis fotos de la página. Te veo hermoso tu bebé por ahí. Tu bebé. Ah, mi nieto está hermoso. Se arrimó para acá. Me miró como, ¿qué estás haciendo, nana? Porque me dice nana. No me dice abuela, me dice nana. Y luego se me quedó viendo y como que se le hizo raro ahí. Raro y se arrimó para salir allá en la cámara. No vieron que se paraba aquí para salir. Ahí estaba mi hija como mi madre mirándolo a ver qué estaba haciendo. Pero sí, está hermoso. Pero Dominga es grande. Dice que ya le dio like a la página. Gracias. Entonces ahorita te vamos a apuntar, mija. Sí, ahí anda el nieto que anda conmigo acá. Casi a su amor. Para que lo conocieran. Él no es chiviado. Hay nada de chiviado. Es bien curioso, bien corriente. Nos hace reír tanto. En la mañana tenía mi esposa un bote de agua lleno allá afuera en el patio. Y uno cree que agarró una charolita chiquita. Y que agarra el balde de agua y ¡pum! Se empezó a bañar. Se quedó como un patito. Y él feliz, risa y risa. Hasta le tomé fotos ahí. Bien bañado y video. Cuando se estaban mojando. Me encanta bañar. A todas las que nos dicen que ya le dieron like a la página, las vamos a apuntar. Nadie se va a quedar fuera. Y le voy a quitar el papel este aquí porque acuérdense que esta tapaderita de plástico nos va a servir para tapar el cheesecake cuando lo guardemos en el refri. Y si los hacen para vender, pues también así los pueden tapar. Ahorita que ya saque uno, les digo cómo. Pero yo creo que ustedes ya saben. Porque cuando lo compran, viene así. Pero ya cuando lo van a tapar, ya no es así. Con lo embombado, al contrario. Por favor. Uy, ¿qué es? ¿Chicle? A ver, yo quiero uno. Yo quiero uno. Para el ratito. Thank you. Me dio un chicle. Aquí lo guardo para el ratito. Ya cabe el en vivo. Ya le quité el plastiquito. Gracias por tus maripositas, mija. Gracias, gracias. Celia, gracias, mija. Ya les quité eso. Entonces, ahorita voy a ver cómo van. Porque aquí estaba viendo, por eso prendí la luz. Ahí van. Otra canción que me han pedido por ahí. No, pues yo te digo, mija. ¿Cuál estrella, papá? ¿Cuál estrella, papá? Ok. Avéntatela, pues. Ahí les va. ¿Cuál estrella, papá? Para las que la hayan pedido. Las que la hayan pedido. Ahí va. Al irte te llevaste de mí todo. La risa se me fue, yo el triste lloro. Te fuiste, padre mío, y no conozco el cielo y no te encuentran mis ojos. Si duermo en mis sueños, no te veo y sufro cuando estoy despierta y pienso que un día fueras a volar tan lejos en donde no hay camino de regreso. Tú que ya estás allá, dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo. ¿Cuál estrella, papá, es la tuya en el cielo? Gracias, padre mío, por darme la herencia de la vida y el privilegio de ser tu hijo. Hoy ya no estás aquí conmigo porque Dios así lo quiso, quiso poner una estrella más allá en el infinito. Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo. ¿Cuál estrella, papá, es la tuya en el cielo? Ahí me estaban pidiendo la Gran Señora. Ahorita se las canto otra cosa que antes que se me olvide. Es lo que me estaba acordada, miren, leí la mente. Desde el otro ya lo estaba buscando porque tengo una caja ahí arriba, pero pues no quería subir corriendo al segundo piso a traerla. Pero anoche busqué la que tenía en la cocina y por fin la encontré, miren, es este. Así se ve, nomás que brilla mucho ahí la luz. Pero miren, así se ve, es la caja amarilla. Contiene ginger, piña, linaza y canela. Ese lo venden en todos los tiangues, en los sobreruedas o en las tiendas naturistas, ahí lo pueden encontrar. Es muy bueno, les ayuda mucho. Sobre todo personas que tengan el problema con estreñimiento, que ya ven que a veces andamos... Quema dice que el domingo es su cumpleaños. Quema. 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 familia es mía, no me vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa entruza que se le acomoda, él no me dejará pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona, y anda a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría, y aunque esté viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, no me vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda, él no me dejará pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona, y anda a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. Mi esposa acá me anda tratando de hacer reír, ay me tengo que aguantar, mía así cara así. Pues ahora sí ya vieron la caja, la caja del té. No llega el olvido, no llega el olvido. Chupa panza, no chupa cabras, eh. Yo siempre digo, ¿por qué le pusieron chupa panza? Ahí le da no llega el olvido. Y ahí está mi soplita que vi enrique esperando. Ya me acabé los cartones, tomé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. No llega el olvido, que olvido tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que invento, mi mente no te olvida. Te extraño, y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Y mi esposo me sigue haciendo acá, como ceñillas para que me ría, pero yo bien no me río. A veces sí me gana la risa, pero ahorita me aguanta. Le estaba haciendo así, como... Quería hacerme reír, pero no pudo. La basurita, ahí les va. Y ahí van estos, ahí también. Le puse a 375, le dejaré así. O le subo. ¿Tú qué crees? No, si está bien. No creo que así está bien. Sí, así, porque ya está pidiendo por el cafecito alrededor. Sí, pero el cafecito alrededor es normal, porque así viene la galleta. Ah, entonces súbele, pues, un poquito más. ¿Sabrás? Te va a subir un poquito. Súbele a 400. Para que esté más rápido. 390 le dije. Entonces. Mucha gente te dice que, Dios te bendiga siempre, diles que... Gracias, muchas gracias. Bendiciones para atrás igual. Muy profesional. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí está, ya le subí poquito. Ah, primero va... La basurita. Dos gotas de agua. O primero dos gotas de agua. No va la basurita. Dice que primero dos gotas de agua. Ahora sí ya lo miraron bien, ¿verdad? No se les olvide, nomás que vean que es la caja amarilla y que trae... Chupa. Que trae chupapanzas. Y que trae, este, té de... Trae ginger, jengibre, pues, en español es jengibre, piña, linaza y canela. Esos tres ingredientes. Que ya le toman hasta foto por allí. Ah, qué bueno. A una muchacha se la mandé la otro día por un mensaje privado, le mandé la foto. Me la pidió. ¿La basurita primero? Dos gotas. Dos gotas de agua. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches. Te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio. Parece ser mi... Mi vida se está acabando. Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Son dos gotas de agua cristalinas y transparentes. Son nuestras almas tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua que no sabemos robar. Pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar. Saludos, Juanita Quintero. Saludos, mija. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Caminos de Michoacán y luego que Caminos de Guanajuato. Caminos de Michoacán. Sí, Caminos de Michoacán. Ahí Laura Morales. No. Mal... Mal... Meléndez. Ahí les va. Cariñito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me extrañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas al rumbo de la aguacana. Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la está negando? Níganle que ando en Zaguayo. Y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas. De Cintacuaro, Agüeca, Modia, Paz, Ingana, Morelia. Ya me sueño acariciando esa carita morena. A Oroapan iré a buscarte a Cámaros y Terenales. Vasco, Arovilla, Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la está negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Y allí en Michoacán te encontré, chiquita. Allí nomás tras lomita. Allí nomás tras lomita, como dice la canción. Atrás de la montaña, como dice también la canción. Gracias a todos ustedes porque aguantan hasta el último. Leticia parece que ya se va a decir buenas tardes. Buenas tardes Leticia, si ya te tienes que ir. O si vas llegando, bienvenida, mija. Miren cómo ahora brilla acá en el refri la iluminación. Chita, Matta, buenas tardes, gracias. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Las que tengan cosas que hacer, pues después de todo no les voy a poner las fotos. Gracias, Helen, gracias por amistad a mi esposa. The way she sings. Gracias. Gracias, gracias. Después van a ver las fotos ahí en la página. Pero las que no tengan cosas que hacer, pues se pueden quedar y les sigo cantando en lo que ustedes quieren. Si no, pues no tampoco. Ok. Ahí me pidieron la de Caminos de Guanajuato. ¿La tienes? ¿La tienes? Apuntada. La de Caminos de Guanajuato, sí, ¿cómo no? Sí, pero la basurita era primero. Oh, pero que no la cante ya. No. Ah, no, ¿verdad? No. Oh, que dice que la basurita estaba primero y ya no me acordé que no la vi a cantar. Ahí va. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy la prumita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando y hoy, Dios, desde entonces vivo llorando, vivo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto, buscando dicha, encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Yo, yo nunca he tenido, quien de mí se apiade, yo soy basurita, soy la plumita que arrastra el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme, cuando yo era niña, faltó hasta el agua pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando dicha, encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Salud, Ofelia. Dina, dice que qué posto hiciste. Son dos chiscais de piña, y los tengo en el horno, pero las personas que se quisieron ir o que tenían cosas que hacer. Luisa Sánchez, ya se fue a bañar, que te la disculpes. Ay, Luisa, no te preocupes, yo entiendo. Las que se quieran quedar para ver el resultado, se pueden quedar, las que tengan cosas que hacer, pues uno entiende. Y ya saben que nosotros somos estándar, no nos aguitamos por eso. Sabemos que de mujer tiene uno muchas cosas pendientes todo el tiempo. Y nunca para uno, parece un una, yo le digo a mi esposo, parece que un regilete. Dice, ¿cómo que un regilete? Le digo, pues sí, esos que voltean con el aire, porque nomás andan. Loli, dice que a ella le vale, que a ella le gusta quedarse hasta el último. Qué bueno, mija. ¿Quién? Lola. Loli, gracias, mija, que te quedas. Lola, gracias, que te quedas hasta el último. Gracias por las maripositas y las florecitas. Angelina dice que qué bonita. Gracias, Angelina. Bonita noche, dice Luisa Sánchez. Ay, bonita noche también para ti. Hubo un ratito en que se me difrizó la pantalla y dije, uy, ya se cortó. Pero no, creo que nomás fue como una falsa alarma, no sé qué haya sido. Pero luego vi que siguieron caminando los comentarios y dije, no, entonces no se cortó. Es que pues no nunca sabe con los videos, ya ven a veces en el en vivo. Muchas veces pasa que se cortan. Yudith dice, aquí sigo, amiga. Aquí sigues, amiguita, qué bueno. Entonces ahora déjenme, les canto, ¿cuál otra pidieron ahí? Oh, pues esta, amiga. Oh, esta que querían, la de Caminos de Guanajuato. Ahí les va. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su peria con su jugada. Ahí comienza la vida y se respeta el que gana. Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Y Tantán. Muy bonita canción, es para todos los de... Acuérdate de Tantán. Tantán. Me olvidó el Tantán. Está bien bonita también, como la de Caminos de Michoacán. También tienen su canción, qué bonito. En Monterrey, no sé cuál tengan, pero... A ver, que la gente es un chiste por allí. Un chistecillo. A ver, ahí les va un chiste. Les voy a cantar el de los tres que estaban en... Jugaron unas carreras, ¿no? Que según eso, eran tres que iban a jugar a ver cuál ganaba, ¿verdad? Apostaron, apostaron. No era que iban a correr, era que apostaron. Eran tres. Un pelón, un mocoso. ¿Y un qué? Un pelón, un mocoso y un piojoso. Sí saben lo que son los piojos, yo creo, ¿verdad? Esos animalitos que se meten en la cabeza y empiezan a joder ahí, a picarte y te tienes que rascar porque si no, olvídate. Entonces, esos tres. Mi mamá me lo contaba desde que estaba chiquita y se cuenta. Es chiste. Esos tres apostaron a que se iban a... Sí, es bien viejito. Apostar a que se iban a quedar en el puro sol. A ver cuál aguantaba más y el que ganara. No, no se tenía que rascar. Ajá, el que no. Ninguno. Ni el mocoso limpiarse, ni el pelón taparse el sol, ni el piojoso rascarse. Ahí estaban ya. Pues ya tenían rato, pero no aguantaron más que como media hora. Ya como a la media hora le hace el pelón. ¡Ay, ah! Vienen unos. Y se pone la mama y se la deja ahí. Y luego le hace el mocoso. Van o vienen. Y se limpia. Y luego le hace el piojoso. ¡Al trote y a la corre, corre! Los tres tarús perdieron. Bueno, sí. Era una forma de ellos, según ellos no iban a perder. Pero pues perdieron porque por los tres. Rompieron. Los tres, el pelón se tapó el coco y el otro se limpió y el piojoso se rascó. Pues cuál ganó, ninguno. Con ese chiste. Yudith dice que te acompaña con unas galletitas sin café. ¡Ay, Yudith, qué bueno, mija! Yo con mi tecito, aquí tengo mi sopita lista para comérmela porque... Pero así a las ramos dice que se le cortó, no sabe ni por qué. ¿Pero volviste a entrar, mija? No, pues se le dice que se le cortó, no sabe ni por qué. Oh, pero ya no entró. No sé. A veces pasa. Les digo que la tecnología a veces nos falla mucho. No crean que no. Ay, pues esta sopita a mí me encanta. No, no te pindieron. Pilares de cristal, pero eso no te lo sabes. No, nunca la he cantado, pero suena interesante. Treinta cartas. Treinta cartas, pues sí, me gusta, pero yo casi no me la sé. ¿La cantas más bien tú? ¿Por qué no te la avientas tú? No, no, no. A mi esposo le sale re bien esa. Yo no suelo cantar. Mira mi sopita aguada, qué rica con coditos. Acuérdate que tú la cantas y no yo. No, tú también puedes cantar y cantas bien, más leas a loco. No, ¿cómo crees? Es vergonzosa, pero no, sí canta. Sí canta cuando está en el baño y si queda bollera. Oh, sí, ahí sí me doy vuelo. Ahí nadie me oye. Pero debes de cantar, no nomás en la regadera, tú también acá. Oh, sí. Sí. Bueno, le voy a cantar pues treinta cartas. Cántale las treinta cartas porque esa te sale mejor a ti que a mí. Oh, sí. Sí. Ahí les va las treinta cartas con mi esposo, eh. A petición de ustedes, porque yo casi no me voy bien. No sé si está la persona por ahí que la pidió, pero ahí les va pues. Ahí les va con mi bella voz. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste, quedó mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Y a la sombra quedaba el naranjo de nos, donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue donde voy. Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. No, que no tronaba la pistolita, ¿verdad? Ahí está. Sí, la cantó, nomás que se chivea. Qué bárbaro, qué bárbaro. Se admira a mí porque me atoran las letras, pues a él también le pasa eso, para cualquiera le pasa. Estar leyendo y cantando no es fácil. Es que somos fregones, por eso nos pasa. Los artistas se las aprenden, yo no sé cómo le harán, pero se las aprenden todas de memoria, porque por eso no es fácil estarlas leyendo y cantando. Yo siempre le he dicho a él. Y a veces se ríe de mí, pero ya le pasó también. No es fácil. A veces se va bueno, pero a nadie le interesa, ¿verdad? Aquí te la voy a dejar, mija. Llévasela allá afuera, porque se la coma allá en el aire. Es que le sirví a mi nieto, porque también se le anjo la sopita esa aguada. Está bien rica, ¿eh? Luego les voy a pasar la receta de esta sopita también. Queda bien deliciosa, la sopita de codillo aguada. A mí me encanta. Clávez, parece que acaba de llegar. Clávez, buenas tardes. Desde Veracruz, salud. Para ti está Veracruz. Esa sopita me recuerda mucho a mi mamá, porque la hacía mucho cuando estaba yo. Bueno, chiquilla. Pues chiquilla siempre estaba puesto cuando era niña. María de la Cruz, pues que viene también desde Mérida, que está saludando. Oh, María, bienvenida, mija. Hasta Mérida, saludos hasta Mérida. Felia Sánchez. Mary Helen, gracias por estar ahí y por estar viendo a nosotros. Qué bueno, Felia. Estás bien. A ver, ¿cuál otra pidieron? ¿Qué se oye? No se vaya a mojar otra vez. Se oye como agua. Le digo que no se vaya a mojar el niño otra vez, porque hace rato se dio una bañada y ahorita ya es muy tarde para que se mueva. Ophelia, ¿cuál canción quieres? María de Cruz, me la hace buena, dice que canto bien. No, pues muchas gracias. Sí canta bien, nomás se hace del rogar, ¿eh? Muchas gracias. Se hace de la boca, chiquita. Muchas gracias. Búscame una buena, hay una buena por ahí. Órale, pues, aviéntatela. Ya se picó, dice que se va a inventar otra. No, 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 esa te toca a ti. ¿Cuál pidieron? ¿Esta? Esa, esa. Esta está bien bonita, ¿eh? Les va a gustar. Si la pidieron, pues si no, mi esposo me la escogió, pero está bonita. A ver, aviéntatela. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la vida Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara Mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni un desengaño a mi vida turbó Cuántos años pasaron Cual dulce quinea Cuando yo, cuando ni un desengaño a mi vida pasó Que destino fatal Me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Si al amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo tu amor Ahí se acaba, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esa canción, te pregunto? Mi destino, se llama Mi destino fue quererte Era una de las de Flor Silvestre y muy bonita ¿Verdad que sí está bonita? ¿A poco no? A todos les gusta Ahí va una bien bonita que también les va a... Esa está toda hasta acá, hasta acá ¿Cómo en la canción? Para todo el año, sí, sí, sí Híjole, esta cita larga Sí, la cita está buena Pero está bien buena Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez para todo el año Que me pienso seriamente emborrachia Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Y taré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí ¿Dónde voy? Aquí Para ti hoy en adelante y el amor no me interesa Ya le cambié porque iba muy alta Siga, siga Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracha ¿Otra vez? Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para ti hoy en adelante y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y ahí disculpen que me andaba yendo para arriba y para abajo Es que estaba muy alta No, que no tronaba pistolita Se iba muy alta la canción y no la podía salir Es que la pesa es muy alta pero ni modo La saliste que fue lo bueno Eso sí Es agarrar una estatilla para ver cómo van ellos Pero está bonita esa canción Todavía ahí hay mucha gente viéndote Ya sé, ya sé María Sánchez is watching you Bien, bien fieles que son mis seguidores Por eso las quiero tanto Por eso las amo porque son bien fieles también Que si no A ver, ¿cuál otra te vas a aventar? Todavía me están pidiendo Ayer me pidieron besos y copa y no me podía acordar Cómo empezaba, pero ahora sí me acuerdo Cántala pues por ayer Esa empieza Ay, cómo era Ay, cómo era, mi adiós Me dicen que tú Ya me acordé, ven, ya, ya Y yo, nadie me la sopló, eh, yo solita Me dicen Me dicen que tú Me dicen que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te pido Que sigas tu camino Ya todo terminó Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigos Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Esa también está bien bonita Ya casi está, ¿eh? Ya no le falta tanto A ver otra que me pidieron Déjenme un hecho otra cucharada de sopa Porque yo no había comido Gracias a todos por estar ahí Mil gracias Yo ando acá con mi sopita Creo que tenía hambre No, no la pasé No, no la pasé Que decía Podría cantar el chiste del Contro qué De los hijos que Ay, no la pasé leer Un chiste que me estaban pidiendo No, pues no sé Había un chiste que me pidieron ahí Que los hijos de qué ¿Cuál sería? Ay, pues necesito Podría contar el chiste De los hijos que ¿Cuál sería? Ya voy a mirar A ver si lo alcanzo a buscar Del cotorro Mis hijas de aquí No escucharon Oh, el del cotorro Sí, a ver El del cotorro Que lo castigaron Porque hay dos Ese es el que lo castigaron Ok, miren Este era un señor Que tenía un cotorro Y era bien travieso Ese cotorro Bien inquieto Y pues ya ven Que casi siempre La gente que tenía cotorros En los tiempos Ya se los tenían así En las casas Nomás los ponían Como una Una regolla Para que se pararan O una estaquita Ahí estaban los periquitos Bien agustada Pues el señor Se iba a trabajar Y pues él ni en cuenta Pero le empezaron A llegar las facturas Del teléfono Bien altas Y dice Pues qué está pasando aquí Si yo no hago llamadas De larga distancia ¿Por qué me están llegando Tan largas las llamadas? Dice Tantas llamadas De larga distancia Y tan caro La factura ¿Por qué? Y se hacía preguntas Pero él lo tenía que pagar No le quedaba de otra Pagaba la factura Al siguiente mes Lo mismo Entonces este dijo Ah no Esto ya no me está gustando ¿Qué está pasando aquí? Déjenme ver Qué está pasando Porque no voy a estar Pagando dinero a lo loco ¿No? No, pues se va Un día se hace El que se va a trabajar Y se regresa Se queda viendo Por el hoyito de la puerta ¿No? Ya ven que las puertas De las provincias De las casas Tienen como Para meter la llave Como un agujerito Ahí se queda viendo El señor No hombre Y ve cuando el periquito Se baja Se va rápido Agarra el Descuelga el teléfono Y empieza con la patilla A marcar números Y números Y no hombre Y entra el señor Bien encarajado Bien enojado Y dice Ándale ¿Con qué eras tú Maldito cotorro Vas a ver ahorita Pero me las vas a pagar Esto no se va a quedar así Por tu culpa Tuve que pagar Como tres meses Y la factura viene alta Ven para acá Y lo agarra Lo agarra Y pone 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 dos clavos Así ahí en la pared Dos clavos A lo así Y luego otro abajo Y agarra el perico Lo amarra de las alas Así extendidas Así Así lo amarró De las patillas Hacia abajo Ahí Ahí estaba el periquillo Ahí castigado Y ahí quita Me vas a quedar Por un buen tiempo Para que se te quite Y para que no andes de travieso Ahí estaba el periquillo Ahí con la macetilla Agachada Y todo castigado Y de repente Se le ocurre mirar Hacia arriba Y ve un crucifijo Que estaba ahí arriba Y ya ven que la tiene tres letras El Cristo Cuatro letras Inri Cuatro letras Que dice Inri Y se queda así De repente Y lo ve Y vuelve a voltear Y lo ve otra vez Y dice Inri Inri Y tú cuánto tiempo Llevas ahí Y le contesta a Jesús Yo Más de dos mil años Dice Ay qué bárbaro Pues a cuántos lugares Llamaste Porque pues ya tenía Más de dos mil años Ahí colgado Ay si les digo Con los chistes De todo saca Oye Ahí está Dice Que hay una Gela Hernández Que es de cotija Que le gusta De tu persona Gracias Gela Saludos Para ti Esta cotija Paisana Saludos Y acá está El chiste Ahí Te canta Los laureles Dale Ay los laureles Ay 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 Ahí también está bien buena Pero a veces No me voy muy alta Esa la pide Esa la bajita Te voy a sanar Ahí le va Ay que laureles tan verde Que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza tus ojos a verme Si no estás comprometido Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Eres rosa de castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Voy a hacerte un envite Voy a hacerte una visita Como la del otro día Te cortaré florecitas Con serenos todavía Para apuntar mielecitas Con tu boquita y la mía Eres heredad Eres heredad del agua Del agua del río florido Tú me has probado la calma De todo lo que he querido Abre tus brazos mi alma Para quedarme dormido Voy a la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los abueles Tan tan Y tan tan Está bonita esa también Hilda dice que mucho gusto de verte Gracias Hilda, igualmente Saludos también para ti, mija Los cheesecake son un poquito tardaditos Para cocinarse Pero no los pueden coser muy rápido ¿Puedes cantar la del columpio a esta señora? ¿No la he cantado, verdad? No La del columpio, sí No la he cantado Pues para no repetirla Ahí les va Y me echo otra cucharadita de sopa Es que yo no había comido Ahí les va el columpio ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que esta vida Es como un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No es que tenga Yo odio contigo Ni quiero desearte Yo tu mala suerte Pero sí Viviré agradecido Si en esos momentos Me llega la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Tan 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 Ahora si el tan tan Eso el tan tan Que no falte Si porque si no Pues no se sabe Que ya se acabo Que si te sabes La mesa del rincón No me la se La verdad Hay que apuntarla ¿Cuál me apuntaste en la mañana? Es que en la mañana Me apuntó una bien bonita Yo no se cual era No ahorita estaba No te preocupes Pero cual era Ah ahorita No pero si es la de la muchacha Que no se si toda esta allí ¿Cuál? La de Gema Ya se fue A ver Gema Todavia estas ahi No ya se fue Gema rollo Ahí esta Como no Gema rollo Ahí esta Dime que se espere poquito Y se esta despidiendo Gema quiere la canción ahora o mañana mejor Ya te tienes que ir mejor mañana ¿Cuál que día? Es que su cumpleaños es este el domingo Pero cual La de Gema La de Gema Pues cantas de una vez Pero ya se va A lo mejor tiene cosas que hacer Que me diga ahi si la quiere ahorita o mañana A ver Gema Te vas a ir o te vas a quedar Gema rollo se llama Si Ya estan esponjandose bien bonito eh Ya van asi como subiendose bien bonito Ya no les falta mucho Ya les metio ahorita el palillo Y ya no sale tan 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 Pues no No tiene que necesariamente estar Que salga seco Porque no es un pastel Que el lunes Que el lunes Oh el lunes mija mejor ándale pues Si el lunes te la canto Sirve de que la practico poquito Porque apenas me la apunto hoy en la mañana Entonces ¿Cuál otra pidieron? Eh? Oh la leña del Perú Oh Cruz de Olvido también Cruz de Olvido no la canté? No Ah bueno ahí les va Cruz de Olvido La leña del Perú se las debo Porque no me la se Mejor la de Cruz de Olvido La de Cruz de Olvido Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mi Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de Olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de Olvido Colpable no he de ser Sé que por mi Puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te dé amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, llena esa cruz sin ti Me moriré de olvido Tan tan, tan 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 tan, esa también está bonita esa canción Ya se está oscuro Ay, mija, pues que te vaya bonito, bendiciones y pues gracias por haber estado A ver, ahí está Gema todavía Qué linda canción, ¿verdad, mija? Sí, el lunes te canto la tuya, vas a ver que sí Si Dios quiere el lunes Pues no me la sé, la mesa del rincón Las dos botellas de mezcal se las puedo cantar, esa sí me la sé Ahí les va, cómo no, con gusto Alcanza que te vaya muy bonito también a ti Sí, que te vaya bien, mija Cuando yo muera, cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sé muy bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Luego despierto de mis locos pensamientos Y empiezan los sufrimientos Te amo y te amo y no es verdad ¿Y qué más dice ahí? Pues ya se acabó tanto Todas las noches No, se repite Cuando acá agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me besas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando despierto de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás ¿Luego qué? Me abrazas y me... Ya, ya, ahí quedó Porque ya me quédate Y cantán Ya mejor el tantán Es que quién sabe dónde me voy Pero esto Ay, dice Letizia que se le lleve el diablo Pues, ¿cómo que se le lleve el diablo? Es que esa canción siempre me la ha pedido Es que te lleve Dios Pero no me la has apuntado Pues, esa canción está bien bonita A ver, apúntala para que me la apunte Que me lleve el diablo Que suerte me espargo yo Quisiera yo no haber nacido Ahí va, ¿no? Es esa Sí, pero no te la sabes toda Que listo sea tu amor Eres un caso perdido Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te maldigo pa' qué Si te perdono que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Aunque sea un pedacito Gregoria dice que aquí hiciste Hice dos panes de dos cheesecake de piña Aquí los tengo en el horno Ya los voy a sacar, ¿eh? ¿Acabas de llegar, Gregoria? Yo creo que sí A ver, ahora sí tienes mujeres divinas Ándale, a ver, la tienes apuntada A ver, órale Que te la han pedido toda la vida Que me la han pedido toda la vida Dice Sí, toda la vida te la han pedido Dice que toda la vida me la han pedido Y apenas Todavía no tengo daño con la página Ahí les va la de mujeres divinas Ya acá está esto, ¿eh? Ya acá está Ya lo voy a sacar ahorita Nomás que se termine la canción Los voy a sacar porque ya Ahí va Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pedí que Te lo voy a tener que estar Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una, ¿una qué? Unas dos en contra Unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y luego aquí, ¿verdad? Que si alguien... Aquí no Que si alguien... Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más he soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Y luego aquí, ¿qué es? Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres Oh, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres Oh, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y ahí está Es que nunca la había cantado Pues por ser primera vez ¿Cómo le salió? A ver, digan Apenas es primera vez Pues sí, es primera vez que la canten Y pues yo se la he oído mucho a Vicente Pero yo no la había cantado Nunca la había cantado en mi vida Pero siempre hay una primera vez Ya lo voy a sacar Mira, yo creo que ya está ¿Verdad? ¿Cómo estás? Deja ver con el palito No, sí, ya están Pero no los voy a partir todavía Entonces nomás los van a ver Porque todavía están calientes No los puedo partir Nomás los van a ver Y ya les pongo la foto ahí Miren cómo se esponjaron de bonito Pueden ver ahí Bien esponjaditos Entonces Ahí ya está Nada más lo vamos a dejar ahí Para que se enfríe Pero no lo voy a partir ahorita Para probarlo delante de ustedes Porque está caliente Y no lo puedo probar Pero pues van a ver El terminado ahí El final Y pues de todos modos Ahí les voy a poner fotos Para que las vean en la página Miren qué bonitos Sí quedaron bien chulos Y salieron bien Dos bien grandecitos De la mezcla Ya vieron que nada más Era una lechera Cuatro huevos Una cucharadita de vainilla Y una lata de piña Que le agregué Era de 20 onzas Acuérdense Y le agregué Todas las rebanadas Y si la quieren en trocito No importa Si es el rebanado En trocito no importa Y le agregan el juguito también Y es todo Y queda bien delicioso Este cheesecake de piña Háganlo verán Entonces la voy a dejar ahí Que se enfríe Para ya después que se enfríe Pues ya lo corto Y ahí les voy a poner unos Pedazos de Porque así caliente No nos lo podemos comer Ni lo puedo cortar Lo tengo que dejar que repose Entonces pues de todo modo Ya todas les canté Sus canciones que les gustan Y pues no todas Porque no todas me las sé Pero ahí vamos tratando De mejorar cada día Y pues ya las voy a tener Que dejar así Para terminar acá Mis quehaceres Mis labores domésticas De siempre Gracias a todos Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Y felicidades a la que ganó El mandil Y ya saben Voy a tratar de conseguir Otro de ese De Betty Porque les gustó mucho Y pues ahí tengo Todos los demás Que les vamos a Ahí ahorita Las que ya Las cuatro mil ¿Qué? Ahí alguien preguntaba Algo de las cuatro Oh, dice Gemma Que tú te pareces un poco A su difunto esposo ¿Por qué? Se escucha en Michoacán ¿A poco sí? ¿Era de Michoacán, mija? Ah, mira tú No sabía yo ¿De qué tú? Que el esposo de Gemma ¿De dónde era tu esposo, Gemma? Que paz buenas noches Todas, mija Gracias a todas Gracias a Leti Gracias por haber estado Ahí hasta el final Muchísimas gracias a todas Y que tengan felices No, felices Felices sueños Sí, y gracias a todas Por haber estado Ahí hasta el final Las quiero mucho Les mando muchos abrazos Muchas bendiciones Ya sé que se fue un video Un poco largo Pero es que el chisque No se puede coser Muy a la carrera Oh, tu papá, mija Oh, que su papá De Gemma Que era de Michoacán Era de Michoacán Ah, mira tú Mira, sí Bueno, pues muchísimas gracias Ahora sí me despido No les digo adiós O no hasta pronto A la mejor mañana Primero adiós Si no estoy muy estresada O ocupada Les hago una comida Allá afuera En la yarda Un barbecue Allá en el asador Muchísimas gracias A todas Que tengan un bonito Fin de semana Buenas noches Que siempre es lo mejor Ok, Gemma Muchas gracias Ahí luego veo Bien tus comentarios Muchísimas gracias A todas Que tengan felices sueños Las quiero mucho Les mando muchos abrazos Bendiciones Gracias a todas Por haber estado ahí En mi video Muchísimas gracias Buenas noches Hasta pronto Adiós Adiós